Ven cariño de mi vida Ven cariño de mi alma para que me des la calma que siempre consigo en ti Soy tu reina que te ama y anhela cada mañana a tu lado ser feliz Ven amor de mis amores a calmar esta pasión que me destroza en silencio Mis labios están marchitos y con sobrada razón hoy me reclaman tus besos Mi cama y mi habitación se han quedado muy solitos esperando tu regreso Ven amor de mis amores a calmar esta pasión que me destroza en silencio Mis labios están marchitos y con sobrada razón hoy me reclaman tus besos Mi cama y mi habitación se han quedado muy solitos esperando tu regreso Música Música Ven cielito consentido a estar de nuevo conmigo no dejes que me impaciente Música Te doy todo mi cariño inocente como un niño pero a la vez muy ardiente Yo soy la única mujer que siempre te va a querer lo digo de corazón Música Porque yo espero tener tu cariño puro y fiel en el nombre del amor Música Del amor que yo te espero porque solo a ti te quiero como nadie te ha querido Tú eres en mi corazón Tú eres en mi corazón el que aumenta la pasión y acelera los latidos Hoy me siento enamorada Hoy me siento enamorada anhelando que regreses a estar de nuevo conmigo Música Del amor que yo te espero porque solo a ti te quiero como nadie te ha querido Tú eres en mi corazón el que aumenta la pasión y acelera los latidos Hoy me siento enamorada anhelando que regreses a estar de nuevo conmigo Música Música Gracias por ver el video